no eso Eso es una cosa que ha ocurrido a lo largo de la historia siempre. Pues, ¿por qué? Pues porque, hombre, es muy grato cuando se ha ganado contarlo, y contarlo cuando se ha perdido. Eso es así. Eso, por una parte, quiero decir, como base que a mí me ha servido para estar en el mundo partiendo de ese principio. Y la segunda cosa es que yo pertenezco a los vencidos. También creo. Mi padre fue el último alcalde republicano de Sevilla. Y lo asesinaron el 21 de septiembre de 1936. Entonces, como suponeréis, yo no soy parcial. Es un error. Además, yo no creo en la imparcialidad. Me parece que eso no es verdad, no es cierto. La imparcialidad no es cierto. Sin quererlo, te inclinas por una cosa o por otra, inevitablemente. Porque la vida es escoger. La vida es escoger. Entonces, yo parto de esa fase. Quería, hombre, deciros ese dato primero a vosotros para que comprendáis también mi actitud y por qué cuento yo como cuento y por qué cuento lo que cuento. Entonces, para estudiar la guerra civil española, yo creo que me parece interesante hacer antes una reflexión sobre lo que ocurre en Europa después de terminar la Primera Guerra Mundial. Ahí veréis porque al terminar la Primera Guerra Mundial se produce, por una parte, en Rusia, la revolución de octubre con la aparición de la Unión Soviética. Es decir, el comunismo toma cuerpo ya, no solo ya como una idea política, sino ya como un sistema económico en un país más poderoso y grande como Rusia y tal. Eso por una parte. Y eso, la revolución de diecisiete. Y en mil novecientos veintidós, ya veis que está enseguida, porque son unos años nada más, se produce un fenómeno en Italia y es que un periodista socialista que se llama Benito Mussolini funda un partido, un partido fascista, el partido que hacía o que iba a hacer. Ese partido, se hace marcha sobre Roma en 1922, ocupa el poder y se establece una dictadura italiana, eso sí, antifascista. Y entonces se está produciendo una dicotomía, empezando en Italia y por otro hasta la Unión Soviética con el comunismo, que además el comunismo tiene, en aquellos tiempos, tiene una enorme fuerza, digamos, como sistema económico, que es estimulante para muchas clases trabajadoras de Europa y del mundo. Es decir, que es un fenómeno político que ahora ya han pasado tantos años, han visto tantas cosas, pero en aquellos tiempos, pues era hasta cierto punto algo que iba a ser la redención del mundo de los trabajadores, del mundo de los sin nada, cosa que en realidad algo después fue mucho más complicado de todo eso. Y el año ya, treinta y dos, treinta y tres, unos años después, aparece la figura de Adolfo Isle, un libro famoso, me lucha, me encafe, es que un nacionalismo alemán, porque Alemania ha sido derrotada en la Primera Guerra Mundial, y una de las cosas que estando a Versailles le impone, como no sé si la había estudiado, es que por ejemplo uno puede tener ejército. Y claro, Alemania como país se ha considerado siempre, digamos, el país rector de Centro Europa, siempre. Porque entre otras cosas por la potencia económica, por la demografía, por la situación, y entonces Isle es fundamentalmente un nazi realista, que quiere a la gran Alemania, y empieza a desarrollar su política, y ocurre que hay un momento que cuando ya llega al poder, pues selecciona Austria, por la expansión, que no se acuerda prácticamente como lo alemán, y cosa que era verdad. Selecciona Austria, el Asch, que se llamó, y sigue adelante, sigue con la expansión, empieza a tener ejército, y empieza a no cumplir los tratados de Versailles. Y para eso empieza a tener también, digamos, el mirar para otro lado, de los países que eran la primera Alemania, el francés y la tercera Francia, y pues bueno, por ejemplo, el partido nazi recibe donativos de los extranjeros, y hay un norteamericano que hace una aportación económica, que se llama Henry Ford, y claro, como pretendéis que Henry Ford y leo una cosa muy rara, muy difícil, ¿no? Pero tenía su explicación, porque al final Hitler, cuando hay una conferencia en Múnich, en el año 38, donde se reúne Hitler, Mussolini, y el ministro, el primer ministro inglés, Kersham, y el ministro de Aladí, y hay una conferencia en Múnich, y en Múnich acepta que se amesione también unas regiones bohemias, donde llegó Llovaquia, porque hay una minoría alemana, los sudentes. Es decir, que a Hitler le están dando todos los trofeos que él va pidiendo, que él va tomando fuerza, el armamento ya descaradamente potente, y porque Hitler creció el tapón del comunismo. Esa es la realidad, y que vive Europa cuando aparece la Segunda República, el 14 de abril del 31, en un continente donde las cosas están siendo así. Hay una enorme influencia comunista a nivel ideológico, la Segunda República, España tiene un problema con el que se enfrenta a la Herculia fundamental, y es el analfabetismo. Más de la mitad de la revolución es absolutamente analfabeta. Eso por una parte. Por otra parte, la Iglesia Católica tiene el monopolio de la enseñanza privada. ¿Vale? Eso es lo que se encuentra en la Herculia. Todo esto es que va a venir bien para él a seguir. Quiero aclararlo, ¿no? Entonces, la República de la Primera República, subiría el sueldo a los maestros, a los catedráticos, tenían el sueldo a la miseria. Y la Segunda República, los cinco años que duró, construyó 30.000 escuelas en este país. Claro, la Iglesia Católica consideró que era el enemigo mortal porque ellos tenían monopolio de la enseñanza privada. Pero hay que pensar que, por ejemplo, en Sevilla, en Sevilla estaban los jesuitas, los escorrapios, los salesianos, los maristas. Bueno, las niñas lo mismo, la islandesa, la esclava, el santo ángel y las tersianas, donde estudió mi mujer, por cierto. Entonces, ese choque fue inevitable. Inevitable porque tenéis que tener presente que durante la monarquía de Alfonso XIII, la Iglesia siempre tenía una preponderancia importante. Además, en los últimos días de la monarquía, en el año 23 se produce un golpe de Estado que era el capital general de Cataluña, que era el primo de Ribera en general, y se establece una dictadura con la quincencia de Alfonso XIII, que está de acuerdo, y esa dura hasta que llega ya la República. Es decir, que la monarquía está, como diríamos, tocada del ala, para decirlo en plan castizo. Entonces, nos encontramos en la presencia de unos republicanos, que son todos de nuevo puño, porque no hay tradición republicana en España, España no es Francia, no hay tradición republicana, y unos sectores socialistas, comunistas, que son un partido minoritario, y siempre fue un partido minoritario, un partido comunitario, que están soñando, digamos así, con la revolución. Entonces, la República funciona entre los republicanos, digamos, moderados, mi padre, por ejemplo, la izquierda republicana, el partido de Mano de la Saña, y eran, pues, europeístas, y, en fin, una gente normal, y los partidos de izquierda, más la izquierda, ya que pretendían, querían más cosas, porque en realidad, España es un país muy atrasado, presente, por ejemplo, que entonces no existía, como existe hoy, a nivel agrícola, y Andalucía es una región agrícola, la ayuda al campo, que da la comunidad europea, hasta entonces no, entonces, y España lo que tenía, y sigue teniendo, es los problemas de la propiedad de la tierra, porque los... los grandes terratenientes, con fin, eso ha sido un grano, que sigue estando aquí, pero en aquellos años, un tío que tenía tres mil hectáreas, sembraba ojo, sembraba, pero es que si no sembraba, los dos pueblos eran cerca, se morían de hambre, o sea, la cosa era de lo más, de lo más difícil, va a llevar adelante, esto lleva, y al final, cuando, cuando, la República quiere hacer una serie de reformas, construyendo, también escuelas, crean muchísimos maestros, yo estuve, en un colegio, del Instituto de Libre de Enseñanza, que se llamaba, en Sevilla, en un colegio, visto, de niños y niñas, como se ve ahora vosotros, y laip, no había de ti, entonces, el levantamiento militar, casi, era inevitable, por el choque, de intereses, y de tendencias clarísimas, bien, pero claro, ocurre una cosa muy curiosa, que eso nunca se cuenta, lo suficientemente bien, y es que, el levantamiento militar, triunfa por una razón, porque, cuando gana, el Frente Popular, en 1936, en febrero de 1936, el Frente Popular, lo forman, izquierda republicana, o gobierno republicana, que era Martínez Barrio, en Sevilla, el Partido Socialista, el PSOE de ahora, y el Partido Comunista, era muy pequeño, que no era, entonces, una delegación, de gente de derecha, importante, muy reconocida, de gente con título, etcétera, etcétera, se van, inmediatamente, a Roma, le pide una entrevista a Mussolini, y le pide, que estaría dispuesta a Mussolini, en armas y dinero, para ahora, posible sublevación, es decir, que el 18 de julio, no fue una cosa, se le ocurría, al general Franco, en Canarias, no, eso estaba preparado, previsto, desde que triunfa, el Frente Popular, en febrero de 1936, bien, se produjo la sublevación, conocemos todo, la sublevación, en el norte de la Junta, al general Mola, en Navarra, y, en el sur, el que está, es que, el que está, 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 y que, estaba en Andalucía, porque iba de inspección, fue la excusa, que puso, el que está, con los dueños, y se instaló en Sevilla, Franco, está en Marruecos, pero, el ejército español, es el ejército de África, porque ya, es el que está, más agarrido, porque hay que tener, presente, que la guerra de África, duraba un montón de años, el desastre, de la guerra de África, en 1931, murieron 9000 soldados españoles, y Franco, pues, la legión, y los regulares, no podían, y entonces, Franco, por un, empresario alemán, en Tetuán, pidió ayuda, a Hitler, estamos en julio, el 36, a Hitler, y Hitler, mandó, una escuadrilla, de río, en el Juncker, yo me acuerdo, de niño, que lo visto, o más, los Juncker, que era bien de transporte, de la lujo hacia el mar, y esto, fue el primer puente aéreo, de la historia, porque atravesaron, a los, a todo el tercio, del avión, a los soldados regulares, y a todos los que estaban, en el protectorado de Borro y Bo, a la Venezuela, que pisaron en Sevilla, en el puerto de Sevilla, en Tablada, y ahí empezó ya, la conquista hacia arriba, apoyando el caipo de llano, o sea que, quiere decir, que, el principio, hay una ayuda, de Hitler, porque, está interesado, a que efectivamente, en España, pueda haber un régimen, afín al suyo, ¿no? Pero está además, en la guerra civil, el caballero, y el señorita, la gana Franco, porque dispone, de la legión contra, la legión contra, era la aviación, de guerra, de combate, y bombardeo, de la lupa, hacia alemana, cambiaban los pilotos, cada seis meses, porque, la guerra española, recibió, de entrenamiento, se bombardeó, Bernica, se bombardeó, Durango, se bombardeó, Bahía, se bombardeaba, todos los días, Madrid, se bombardeaba, Barcelona, aviones, alemanes, la mayoría, incluso aviones, italianos, de motos, que la guerra civil, de España, la ganó Franco, porque tuvo, a Alemania, y a Italia, con ayuda, absoluta, primera parte, de la agresión, hay un noble español, que es el duque de Alba, el padre de la señora, este muy mayor, que ha revisto, los teledearios, murió hace como unos años, o sea, pues ese, el duque de Alba, este estaba en Inglaterra, cuando empieza, el levantamiento, y ellos tienen relación con la familia real inglesa, por, o sea, de familia, por el parentesco, y este hombre, estuvo inoculando, en la clase dominante inglesa, la realidad, que la República Española, era una república comunista, lo que era, absolutamente, falso, claro, eso creó, un sentimiento, en Inglaterra, y fue muy importante, como vais a ver ahora, porque, claro, el miedo al comunismo, era una realidad, así que eso, seguía existiendo ese miedo, entonces, el primer ministro de Inglaterra, que era David Chamberlain, conservador, publicó un documento, que era, un tratado de no intervención, en España, y lo firmó en Inglaterra, lo firmó en Francia, que ya le estaba ayudando, un poco a la república, y lo firmó Alemania, y lo firmó Italia, a los chambres, había de memoria, que en España, estaba, de vez en cuando, estaba la región alemana, e italiana, estaban los tanques de la área, divisiones, y eso no sabía, eso no sabía, pero claro, ¿qué pasaba? que en el fondo, había el miedo al comunismo, el miedo al miedo, y entonces, sabían, que el tratado de una intervención, era, como diría, era papel mojado, seguro, porque no, no era real, y en la república, en cambio, cuando se firma, ese tratado, pues la república, haciendo bueno, el tratado en sí, pues, despide, a la brigada internacional, que el gobierno voluntario, ha luchado una república, desde el principio, estaba la brigada, la Lincoln, que eran norteamericanos, había una brigada canadiense, la inglesa, había incluso alemanes, antinazis, y la república los despide, que defendieron Madrid, por cierto, muy bien, porque, la república quiere, hacer bueno, lo del tratado de una intervención, se deshace, digamos, de los militares, de los voluntarios, en fin de cuentas, son una fuerza militar, exageros, en cambio, Franco, en absoluto, la ley, con dos días, rápidamente, toda la guerra, y fueron, los que le daron, la guerra, al señor Franco, esto es, así, claro, yo comprendo, y por eso, quiero además, hacer, hacer, hacer la salida, que vosotros, que se hayan casado, y que, tenéis referencia, a estas cosas, pero, o se interesan, o, o, ya se iría, de momento, porque, más tarde, que esté jugando a fuego, o jugando lo que sea, o paseando, o aprendiendo filosofía, o literatura, es un parte muy, pero también, me parece importante, que, que conozáis, el antecedente, de donde venimos todos, ¿no? Eso, yo creo que es sano, es decir, que yo, yo me he prestado, a venir aquí, y lo hago, con muchísimo gusto, porque, pienso, que las generaciones vuestras, deben de conocer, de verdad, de verdad, de verdad, cómo han sido las cosas, en este país, porque, en nuestro país, entonces, eso me parecería, razonable, y por eso ha sido, el Benillo. La guerra termina, son tres años, y, yo, tengo un dato, que lo he consultado, tengo la profesora, vuestra, lo he consultado, con Natalia, que me parece, que, lo debéis de saber, porque, la guerra, se supuso, una matanza importante, evidentemente, en los dos randos, se produjeron las cosas, pero, en la zona republicana, donde, estas cosas, gran parte del ejército, no lo tenían, o sea, tuvieron que inventarse, casi, el ejército, en cambio, en la zona, de los sublevados, que decían los nacionales, pues, estaba todo, en el territorio, organizado, y el ejército, andaba absolutamente, la represión, fue, feroz, y, tenemos, un dato, que voy a leerlo, porque, me parece interesante, que esas cosas, se sepan, estos datos, lo he sacado, un libro, que yo tengo, que se llama, el holocausto español, de un inglés, Paul Preston, hombre de 51 años, catedrático inglés, que tiene el premio, príncipe de Asturias, por historia contemporánea, es decir, que no hay ningún, analfabeto, ningún, para aceptar, y no para nada, no, bien, en Andalucía, los sublevados, fusilaron, a 47.000 personas, los republicanos, a 6.500, en Castilla y León, los sublevados, fusilaron, a 17.000 personas, los republicanos, a 1.500, en Extremadura, una pequeña población, los sublevados, fusilaron, a 10.500 personas, los republicanos, a 1.500, la Sevilla y provincia, tiene el triste honor, de ser, la provincia, donde se fusiló, a más gente, 12.500 personas, los republicanos, 400, por ejemplo, en Córdoba, 9.500, los sublevados, y 2.500, los republicanos, los pueblos, en Málaga, 7.500, los sublevados, y 2.300, los republicanos, y en Granada, 6.500, los sublevados, y 400, los republicanos, aproximadamente, fueron, ocho veces más, los que asesinaron, los nacionales, como se dice, los sublevados, que los republicanos, eso es así, pues son datos, históricos, los que crean, que yo no, que no es que yo, que lo he sacado, de mi imaginación, por pertenecer, a los beneficios hermanos, está en ese libro, un libro que se vende, en la librería, y es buenísimo, buenísimo, está muy bien hecho, muy bien escrito, el único defecto, que tiene, que tiene para mí, esos libros, que es muy gordo, por mí, los libros, los libros, los libros, los libros, los bonísimos, porque el libro, se te va así, no, deberían hacerlo, así, por pedacito, así, entonces, este dato, y quería hablar también, de otra cosa, porque, me parece que se tiene que conocer, ahora, vosotros, cuando se dice todo, lo veis en la tele, ¿no?, aunque ahora, yo completé un tema, que no os interesa, abiertamente, los fenómenos de corrupción, en el libro, el otro, fin, pues, hoy, todos los elementos, de la corrupción, están buenas, pues, la corrupción, no hay ningún invento, de pronto, y en España, de pronto, la gente, a pensar, ser por esto, no, 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 la corrupción, los servicios, que es el teatro, entonces, durante la dictadura, de la edad franco, la corrupción, era lo normal, por ejemplo, en Barcelona, había una firma, un señor, que tenía una oficina, ¿verdad?, que estaba, en poder importar, también el sueldo, porque todo lo que se exportaba, debía hacerlo, mediante licencia, quedaba el Ministerio de Comercio, porque el país, necesitaba divisas, no, no, había que irse a la exportación, era mínima, era mínima, pero, bueno, y, como estas cosas eran todas, ¿no?, así que, que el Ministerio de Comercio, como me dijo a mí, don Gabriel, el Consejo de Comercio, el Consejo de Leado, de Gabriela, de la empresa, de Artea, de Artea, de Artea, de Artea, de Artea, por lo que yo fui delegado, muchos años, de Andalucía, me decían, me decían, me decían, ¿de dónde están todos los ladrones de España? me decían, no hay nada más que fue, y era pura corrupción, eso que no encontramos ahora, en la que parece, no quiero ser, en esto partidario, no, no, yo doy el dato objetivo, es que, el que está, digamos, hablando de fracasismo, que está más privado, el PP, el mercado de GPP, pues son, a cierto punto, un poco heredero, del franquismo, porque por nombre, por familia, por herencia, esto está comprobado, y esa ha sido la realidad, que también quería yo aclarar, porque es un fenómeno, bueno, el fenómeno de la evolución, es un fenómeno que parece que, que de pronto, ha pasado aquí, no, es que, es que está, metido en las extrañas nuestras, pues claro, cuando tú te enteras, que un ministro alemán, tiene que dimitir, porque se descubre, que ha plagiao, una parte, de la tesis doctoral, que le dio él, cuando le dio la tesis, y se va a llevar, pero que un ministro, e ingles, tiene que dimitir, a URIBAL, porque lo, lo para un policía, se ha f whippedo en Londres, y le piden los documentos, y el tío da datos, y lo pago, y luego, con el centro de datos, tabulan, y ven que los datos, son, del carnet de las mujeres, cuando se entera, que es ministro, que es la cámara, se lo manda a la calle, No sé si me explico Aquí suena chivo Aquí suena chivo Absolutamente Y eso no me va de duro Eso quería aclararlo Porque me parece importante Porque me parece que Que yo creo que Que en esta vida Hay que ser presentes Eso siempre no se va a hacer O sea que Yo no creo para nada En los que son listos Porque son muy astutos Y le dan vuelta a las cosas Y consiguen haciendo trampa Eso tiene un recorrido corto Y eso sí Me permito decirlo aquí Y ya me parece Que ya ha dado tiempo A las preguntas vuestras Si le parece a la profesora ¿Vale? ¿Queréis? Bueno, las paso Vosotros no las sabéis ¿Quién sabe? Debería hacer la primera pregunta Yo Ya, que la ha usado muy bien Antonio Pero no habla nada del padre ¿No? De tu padre no habla nada ¿No? ¿Eh? De tu padre que no habla nada Y ya se le habla No, no No, de mi padre no Porque no me parece elegante ¿Verdad? ¿Qué? Si a usted le doy no Pero no me parece muy interesante Ni hablar de su padre Bueno Entonces voy a hablar de mi padre Un momento nada más Mi padre estaba acá Desde febrero del 26 Hasta el 18 de julio Que por cierto Pudo irse Porque yo fui subiendo al despacho Le dio No, gracias Tengo el coche Cargado de gasolina Vamos a Chipiona Estaba yo con mi madre En Chipiona Y los llevo a usted A Gibraltar Y mi padre no piso Porque pensó Que él no tenía nada Que ocultar Ni nada que traer Durante el mandato suyo De ellos seis meses Tuvo tres problemas El primero fue Que cuando llegó Al ayuntamiento Se encontró Que el banco de crédito Local de España Tenían parados Los ingresos Del ayuntamiento De Sevilla Es decir Que no se podía Coger dinero De los arbitrios Municipales Ni de las multas De tráfico No Estaba todo pagado Por la deuda De la exposición Del 29 Que le terminó De pagarla Manolo del Valle Siendo ya El carrer En los años 80 Aproximadamente Entonces mi padre Se fue a Madrid Tiene audiencia Don Manuel Lazaña De la jefe del gobierno Mi padre Era el partido De Don Manuel Lazaña Y el partido Que se va No iba a poder pagar A los bomberos Ni a los municipales Ni a los funcionarios Que la madre Es terrible Total Entonces Don Manuel Intervino Fue a la droga Y se levantó El banco Primera cosa Porque cada secreto Y que afortunadamente Se resolvió La segunda Que de aquellos años Yo incluso Conocí alguna Al final Las famosas Riadas que había En Sevilla Eso es cierto No había reconocido Ninguno Porque ya hoy día Estaba el río Mucho más Inorganizado En fin Es más difícil Y hubo una ría A la de 36 Que inundó Toda la calle Castilla La barra de Triana La acera de la derecha Que era la que estaba Digamos Lindándome Acerca del río Y de esta forma Generalmente Por casas de vecinos Corrales Entonces Vivían Un corral Vivían Diez familias Quince familias Es decir Se veían Viserables Bueno pues Aquello fue anegado Absolutamente Y mi padre Se encontró En el tratamiento Sin dinero Porque no tenía dinero Y bueno Había que llevar La calle a gente Manta Colchones Porque No tenían nada Y volvió A pedirle ayuda A Don Manuel Lazaña Y Don Manuel Lazaña Envió Un talón Al portador De 500 mil pesetas Entonces Era muchísimo dinero Era mucho dinero Mi padre Estuvo metido En barco En barcaza Por Triana Durante tres días Entre levantas Colchones Comidas Tres días Y se gastó Hasta el último Céntimo La tercera Consaguetud Que lo condenó Muerte Es que Durante la república La cofradía sevillana Se dedicaba A bucotear En la semana santa Eso parece A su estira Pero eso Fue así Y en el 36 La comisión De cofradía A ver a mi padre Y desde el comercio Que no puede salir A la cofradía Porque La aristocracia sevillana No ha alquilado Ninguno de los palcos De la plaza De San Francisco Que era una parte Del dinero Que podían disponer La comisión Para la salida De la jornalía Y entonces No podemos salir Claro Y mi padre Hizo una cosa Que no esperaba La comisión De cofradía Ni el cardenal Lo subimos Ni Durante Y es que Hizo votar En el ayuntamiento Un crédito extraordinario Por el importe De todos Los palcos Como si le hubieran No explicado Llamamos a la comisión Lo votaron Votaron en contra A los dos Concedores comunistas Los demás votaron A favor Llamamos a A los concedores Y le pusieron Tira En dinero Tiene que salir Claro Salieron Claro Eso Dio ocasión A que Mi padre Cuando Llega Al Ciencio del Sur Lo detienen Detienen al gobernador Mi padre Y van a prisión provincial En Sevilla Se abre Además de estar A la prisión provincial Se abre Una prisión Que él tiene Trajano Otra Que él tiene Abre Y estaba Luego fue El diante Otra El cabrero Aliedade Que estaba En la calle Alvarela Que no existe Otra En los sótanos De la Plaza España En otro Un barco Que estaba Con cloro Eso estaba Lleno De presos Y de todas Esas cárceles Iban mandando Seleccionando Presos A una cárcel Que fue la más Terrible Y lo digo Porque era así Y ya está Y eso Era lo que hay Que era El convento De los padres Jesuitas De la calle Jesuitas De la calle Jesúd Allí Iban Mantenido Presos Y había Tres patios Llenos De presos Que comían Vivían En el suelo De la comida De la casa Mi padre El problema El problema Que tenían Los jesuitas Es que Arriba En el principal Tenía Días Tres patios A la manzanza En Sevilla Y Badajo Las oficinas El problema Era Que En los que pasaban Conventos jesuitas La posibilidad De morir Era muy amplia Comparado Con otras cárceles Entonces Mi padre El 14 de septiembre Pues De pronto Lo trasladaban A los Había estado Aparte Con el gobernador José Varela Y entonces Mi familia Se asustó Se asustó Porque yo era Casi 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 La don de la muerte Entonces El marido De una prima De mi padre Que era Consul De los reglas En Sevilla También Perdiado Perdón Se hizo acompañado Por el consul italiano Que en Sevilla Tenía un poder Andaba Porque Aquí había Oficiales italianos Y alemanes A Manta Que no se ha visto Y pidió audiencia A Pei Codellano Y que Pei Codellano No lo recibieron Porque No podía negarse Al consul italiano Y le dijeron Que Estaban probados Por la vida De la vida De la vida De la vida De la vida Republicano Y que Eso ya lo dijo Textualmente Lo siento Porque la vida De la vida Depende Del palacio Arzobispa Es decir A mi padre Lo mandó a asesinar El cardenal Inutente Que tiene una calle En Sevilla Por cierto Pero vamos No sé De la vida He contado Esto ya que Tu Dicho Que fue Esta cosa De mi padre He contado Cosa de mi padre Y ya pues Casi Prefiero Que me producéis Vosotros A todos Los seres humanos Por encima de todo Una de las cosas Una de las facilidades Que tenemos Es la capacidad A la hora de la adaptación Es una realidad Es una persona Somos seguramente Tan interesantes Claro Yo Yo por ejemplo Cuando Empieza la guerra civil Yo cuando está En el instituto de escuela Lo cierran Hay maestros Que normalmente En la cárcel En fin Y Empecé a estudiar En el liceo de escuela En la calle de la mina Que el dueño Era un cura Con el de Juan Susanchi Era un cura Que la iglesia Le había quitado El derecho a todos No podía hacer misa No podía confesar No podía nada Don Luis de Fonso Y el hijo Siempre 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 Recibió de cura Era curioso Y era el dueño Del liceo de escuela Y Y además Fue un hombre Cuando mi madre Fue a apuntarme A mi hermana Que es más pequeña de ellos Y a mí Le dijo Quién era Porque ya se sabía ¿No? Y Y Don Luis de Fonso Le dijo Que no pagaremos Nunca Entonces Yo me dejó en él Y Yo tenía un compañero Me acuerdo el nombre Pero no al lugar Que estaba conmigo Y o en el patio O en el fútbol Conmigo Que se iba todos los días Con la camisa azul Y el gol En la correa de Parque Y no estuve viendo Un curso entero Pero bueno Yo me tenía que Me tenía que habituar Porque los sevillanos Y esto Como que hablaste de general No me importa decir Los sevillanos Nosotros hay Otros sevillanos Pero los sevillanos De entonces El comportamiento Que tuvieron Con la familia De los asesinados De los fusilados Eso Fue Terrible Terrible La victoria De la victoria De la victoria De la victoria De la victoria Siempre cuando hablaban De esa utilidad La primera persona En el culo Hemos tomado Hemos tomado Hemos llegado Hemos Todos Salvo los que Habíamos sufrido La represión Y entonces Contestando a la pregunta Que me hace El chico Pues yo Evidentemente Está claro Que me adaptaba Porque no me quedaba Otra Aparte Que había miedo Porque por ejemplo Incluso ya Con la guerra Ya casi a nada Pues seguía Hiendo denuncias Y denuncias A lo mejor Falsas Pero que si no Se podían salvar Pues te podía costar La vida Así que yo Fui un niño Que viví Unos años De colegio Sin poder decir De verdad De verdad Lo que pensaba Lo que sentía Y no No pude Yo cuando Pude hablar De la guerra Por libertad Es cuando Mi familia Nos fuimos A ir a Barcelona Para huir De Sevilla Terrible Y yo llegué A Barcelona El 25 de julio El 39 Y para empezar Un problema De supervivencia Económica Es que yo Empecé a trabajar En 15 años Para que En la máquina Haciendo facturas 8 horas Todos los días 150 pesos Es decir Es decir Apuntarse A un grupo Extremista Primero que yo No era joven Yo tenía 15 años Y ya A partir de ahí Yo es que tenía que trabajar Porque en mi casa Hacía falta el dinero Que yo ganaba Cuando volví a Sevilla Y hice oposición Entre los que es para americanos Que era entonces El banco más importante Para oposición Y bueno Pues para allí Me tenía ganado la vida Y Aunque no estuve apuntado a nada En 1958 Eso lo voy a apuntar Porque no me parece muy curiosa Estando yo En el banco Coca Porque en el hispano Fui a Coca Porque me ofrecieron más dinero Cuando volví al banco A Sevilla Y me fui con ellos Y Yo había estado en la calle Y hice a tu cliente Y al volver El director me llamó Y dice Horacio Que hay un señor Y era un agujero Total Y me llamaron la plata Era un policía De la brigada Político-social La brigada Político-social Provincial En la dictadura Era una máquina De tortura De pegada De lo que quiera Porque tenían la impunidad Absoluta Podían hacer Lo que hicieran contigo Me detienen Me llevan a mi casa Lo hace un registro Yo tenía muchos libros Venden los libros Toda mi vida De mi casa Me lleva a la comisaría Refinadores En la plaza de Refinadores Estaba La segunda planta Y Empiezan los interrogatorios Me ponen policía Empiezan a preguntarme Yo no sabía De qué iba Y de pronto Caí en la cuenta Que Un amigo mío De Sevilla Que había ido A vivir A Madrid Ya muerto Ya muerto Y Había venido A Sevilla Unos meses antes Me había visto Y me acordé Que me estuvo hablando Del Partido Socialista Obrero Español El PSOE Que se había afiliado Al PSOE El destino Y que ¿Por qué no entraba yo en el sol? Tuvimos a charla los dos Y yo le dije La razón es ¿Por qué yo no entraba en el sol? Bueno Pues eso Él Transmitió Un enlace Que vino de Francia Los datos De la historia Y había ido a Sevilla Conmigo Y con Urbano Urbano El dueño De la cadera Y la policía Me estuvo Porque me dijeron Hablaba De ese hermoso Hijo de la cadera Que este está pregado No era verdad Yo no estaba pregado Y empezamos a este grabatorio Uno Me cogía Me soltaba Y me cogía Otro policía Me dejaba otra habitación Me seguían preguntando En fin Hubo un policía Que llegó a decirme O me dice la verdad O te pateo Y yo le dije Pues Ateo en el hígado Dice Y además No vaya a hacer nada Porque mira Es así Y lleva un pistón Se me ha olvidado Yo tengo Muy buena memoria Y yo Yo fui Y la verdad Yo no soy A nada Yo dije Sí Yo soy un amigo De San Pérez Pero nada más Total Que al final Me llevaba al despacho Al jefe El jefe Estaba Tengo una mesa Sentado Me sientaba En una silla Y tres pulidas De pie A la red mía Yo Y perdón A la frase Completamente Acojonado Nada Que es Valiente Nada Miedo Roroso La lengua Seca 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 De miedo He contestado A otros Y bueno Así sentado Y uno de ellos Me dice Tú sabes mucho Y yo A la jornada Tres A la jornada Y yo A la jornada Y yo A la jornada Tú políticamente ¿Qué eres? Y yo Dije Pues yo soy Republicano Como mi padre Pero fundamentalmente Antifranquista Y ya estaba Esperando A la primera La jornada Y yo Y así Y de pronto Otro jefe Que estaba Entrada A la mesa Me dice Si usted No fuera Antifranquista Usted era Un niño De puta Y yo Y me quedé Digo A ver si Es para mí A ver si Yo no me entiendo A boca Y el Todo día Y el Todo me dijo Que fue Escorta Del padre Del 36 Y lo Conoció Que fue Escorta Que no Que fue Escorta Que había sido Escorta De su padre Fue Y no Eso Y luego Fue Que Me defendió Muchísimo Y no Al final Hubo Un juicio En Madrid Tuve que ir Fuimos En camión Setenta y tanto En el tribunal Supremo Fue dos años Después No un año Después Y me acuerdo Que el abogado Que estuve En Madrid Me dijo Cuando le llame A usted Usted se pone De pie Usted Dice Solamente Digo Mi padre Fue fusilado En el tribunal Sin formación De causa Usted Diga nada más Que eso Entonces Digo Mi padre Fue fusilado En el tribunal Y me dijo Sientas usted Hasta hoy Y entonces Andaron En la impresión De no dar Mi domicilio Fue Digamos El castigo Entre comillas Y me acuerdo Una cosa Muy curiosa Que ocurrió Que lo voy a comentar Porque es pistoleca Era Cuando terminó El juicio Era la una y media Y yo por ahí Me llenaron A la puerta De Soto Hoy está La autonía De Madrid Pero entonces La dirección Nada de seguridad Estaba alrededor De la puerta De Soto Entonces Yo llegué A la hora y media Y el guardia Estaba a la puerta Digo Bueno Miren usted Que los de la Brigada Político-Social Están comiendo No hay nadie Así que Lo voy a tener Y me quedarse En un carro Digo Bueno Pero no me lo puedo Que de aquí Nos vamos En el cuerpo De guardia Y dice No, no Yo no comprendía La guardia El hombre El tío Que llega Desde el tribunal supremo Y entonces Me acuerdo Que me dice ¿Quiere usted El calabozo Con piletilla O sin piletilla Digo Ya puesto El dulce Con piletilla Y estuve En un calabozo Desde la una y media Hasta las seis y media De la tarde Tenía una cama De cemento Con la almohada De cemento Y el calabozo Tendría Tres por dos y medio Y así estuve De esa zona O sea Yo he conocido Euskalaboz Y por eso No he estado En mi listado Como tú preguntabas Porque La experiencia Era terrible Y además Por encima de todo Porque yo tenía Que estar libre Para trabajar Y ganar dinero Que hacía falta En mi casa ¿Te has contestado? Sí, sí Bueno, muy bien Ah, más preguntas Paula Paula ¿Por qué volvió de Barcelona? ¿Cómo? ¿Por qué volvió de Barcelona? No entero ¿Por qué volvió de Barcelona? ¿Por qué volvió de Barcelona? ¿Por qué regresó a Sevilla? No, bueno Volvo de Barcelona Porque Un hermano y mi padre Y yo, Fernando Hermoso Había estado en la cárcel Estaba bien Tuvo dos años En medio de la cárcel O sea, hermano y mi padre Había un montón En las fábricas No sé En las construcciones Etcétera, etcétera Entre todos En Sevilla Y habíamos aportado Un poco de la casa Que vendimos En Barcelona Y mi tío Fernando Cae enfermo Entonces el hijo mayor Mi primo Fernando Tiene 12 años Habla con mi tío De Barcelona En Michoacán Con mi viejo Y alguien tiene De la familia Y tiene que estar En la fábrica Y deciden Entre los dos Porque yo es que Toda esa época De mi adolescencia Yo no fui dueño De nada mío Yo siempre estuve Al albur De lo que decidían Los mayores Entonces decidieron Que yo me viniera Para Sevilla Para estar en la fábrica Mientras mi tío Se reponía Y entonces Yo ando como un loco Me estuve que venir He ido a Barcelona Que en la ciudad De Lucaría Y tierro Y me vine a Sevilla Y aquí Yo llegué un 16 de enero Y a mi tío Se le ocurrió morirse El 29 En Sevilla Y fue el primer Entierro Que yo llevo En mi vida Espero que me deshacuchó Entierro Por desgracia Me han tocado Muchos entierro Y por eso Me quedé aquí Porque la familia Mi familia Mi madre Mis tíos No se mataron A Barcelona El único Que se incardinó En Barcelona Fui yo Quizá Por el instituto Por los compañeros Porque me gustó Barcelona Porque es una ciudad Preciosa Y porque allí No había fácil Eso era muy llamativo Y entonces Por eso Me tuve que venir Y claro Yo me hubiera ido Yo cuando estaba En el banco Hispanoamericano Me acuerdo Porque fíjate La vida es tremenda Es complicada Que yo estuve Dándole vuelta La posibilidad Le pedí un traslado A Barcelona Lo podía hacer Pues ya había ascendido En el banco Y ya Pero Conocí a quien fue Y él Y él se lo hubo puesto Muy bien Seguimos más preguntas ¿No? A ver Algo Le damos un descanso ¿Está bien? ¿Quiere beber agua? Le damos un pequeño descanso ¿No? Porque estamos A mí no ¿Qué? Habéis visto el aguante ¿No? Con la edad que tiene el aguante Y que nosotros A veces os quejamos Ahí de un rato El aguante Bueno Darlo para todos ¿Qué sintió usted cuando murió Franco? Las preguntas son de ello Las ocurrencias han sido de ello No me acuerdo No me acuerdo Yo vivía entonces Santa Clara En un chalet de Santa Clara Que me hubo alquilado Y Mariano Peñarrel Que era hijo del que fue En el estado de la Universidad de Sevilla Don Patricio Mariano Que vivía también en Santa Clara Era más amigo de siempre Y yo estaba Yo había llegado Del trabajo Yo estaba entonces Era delegado de Luis Real En Andalucía En Extremadura Y tenía la delegación En el polígono stories En el frente de Santa Clara Y yo llegué a almorzar Y antes de comer Llamé por cero Y dice Mi mujer Matilde Y dice Que te llamo Mariano Y yo ¿Qué quiere Mariano? Está hablando Digo ¿Qué pasa? Que ya no Que yo 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 No, no Además Cuando la vida Dice Que vete ¿Te mantienes Sin beber? Digo No, no Si no tiene mérito Si es que no me gusta No me gusta Pero como el tabaco Tampoco me interesa ¿Qué te gusta? Las mujeres Isaías Y el poema Bueno, Isaías Venga Aguardamos el silencio De nuevo ¿Aquí está? Si, si Hay un montón Si hay Isaías ¿Quiere hacer una vez? Bien Habla muy fuerte Isaías Levanta El que sepa Venga Se levantar Y así también Obede Levantate ¿Cuál era la principal diferencia De entre vivir en Sevilla Y vivir en Barcelona? Hombre Bueno Esta la pregunta Es buena Bueno Que yo En primer lugar Para empezar Un puerto de mar Como el Barcelona Tiene siempre Una serie de atracciones Que nos llevan Una serie del exterior Que nos amable Que nos mueve A geográfico Pero además Entre todo Eso Es que Resulta Que la sociedad Catalaña Es real Es una burguesía Con carácter industrial Aquí tenemos Una burguesía Que es agraria Y además Aquí Digamos El porcentaje De la Voluntad Andalucía Que se puede Ser burguesa Es limitada En cambio La burguesía No está Como la Vazca Es de una Voluntad industrial O sea que fundamentalmente Son industriales Y entonces Las cosas Lo que tú notas Es que Se está más En la realidad De las cosas Es decir Aquí En Andalucía Yo soy Sevillano Vamos Hijo de Con mi sangre No hay ni una Bota de Sevilla Mi padre Era de San Lucas De la Ramela De bajo guía Mi abuela Y sus padres De San Lucas De San Roque Y mi madre Era ella De Sevilla No tengo nada Pero Llego a Sevilla Y si Yo soy Sevillano Y mi mujer Sevillano Y entonces De Barcelona Lo que tú notabas Que yo noté mucho Al venir aquí Es que Aquello estaba Más cerca de Europa Y había cosas Que habían llegado Y aquí No llegaban A más Por ejemplo A mí me gusta mucho Ya Me gusta mucho Musigadilla Y tengo mucha Musigadilla En mi casa Y sigo comparando Musigadilla A una casa En Barcelona Y cuando yo Viene en el 45 Y conocí a los compañeros De mi querido Salvador Que estaban En el San Prendito De Parla Un colegio Privado Pero muy bueno De Sevilla Y uno de ellos Que me vi en Salvador Que me ha habido Tora vida Están siendo En el conservatorio Que hizo Composición Armonía Y luego De un concierto De piano No había movido Ya Nada O sea Que ya No existía Y yo me quedé Perplejo Yo decía ¿Pero cómo? ¿Cómo no conocéis Ya? Decir Pero ya Claro Por ejemplo Eso me pasa Que yo siento 45 Pero yo Perplejo Porque no saben Que ya De ninguna Por ejemplo ¿No? 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 En 1935 Y viene a inaugurarnos Un guitarrista famoso Pues ya morré Ya morré Y ha sido El mejor guitarrista De ya que ha existido Y ese inaugura El Goku de Barcelona Claro Eso En 1935 Yo vengo en el 45 Diez años después Y aquí se desconoce Esa es la diferencia Es decir Que en Barcelona Tu estaba mucho más cerca De las cosas Que se conocían Aquí en Sevilla ¿Verdad? Otra cosa es Por ejemplo El nacionalismo catalán Como yo no podía ser Nacionalista Por decir Yo no era catalán ¿Está bien? No Pero vamos Yo lo respeto Tengo amigos Que son nacionalistas Catalanes No son la mayoría No son independentistas Eso no No creo que vaya A cojar Pero el nacionalismo Si está allí Muy acusado Como está en el país marco O sea que eso Pero la diferencia Estaba en esto Fundamentalmente En que tú tenías allí Una visión De las cosas Mucho más real Y mucho más al día De todo lo que se gocía En el mundo ¿No? Y en cambio aquí Yo no noté mucho Cuando vine Y luego La vida me enseñaba Un ingeniero No Aquí hay como Había A mí me da Como si la gente Se hubiera Digamos Me dio las vidas Y no en realidad Porque la luz Era La luz Era muy inteligente Cuidado La luz Y cuánto Andaluz De inteligencia A montones Pero La sociedad Ha ido Muy atrasada Porque Esta es una tierra Agrícola Y claro Siempre La agricultura No unida Hasta cierto Punta Un determinado Reglazo En el proceso Histórico ¿No? Así que Tengo un texto Tengo un texto ¿No? Una pregunta Mario Cuando usted esté muy cansado No lo dice Mario ¿Usted sintió Discriminado Perseguido Por la policía Tranquilita? Bueno no Porque yo era muy chico Hombre Tened en cuenta Que yo en el 36 Tengo 8 años O sea que Cuando termina la guerra Tengo 10 A 11 Si no existe Que en esa época No Lo que pasa Es que luego me encontré En el 58 Cuando me detengo Pensando que yo estoy Reorganizando el PSOE En Sevilla Lo que no era cierto Entonces sí Me lo tengo De la policía encima ¿No? Pero luego yo hice Las prácticas de milicia Y En la revista artilleriana En el 14 de Sevilla Y los militares Que tenían Servicio de información Perfecto Y subieron Que era yo Segurísimo A mí me sacaron Yo no Quiero decirte Que yo no he sentido La sensación De ser Tú me preguntas De ser perseguido De la policía No Porque coge Chico Y cuando ya empieza A ser adolescente Mi problema Es que me dio trabajo Porque me falta el dinero Para comer En mi casa ¿Vale? Vale Uy, cuántas preguntas La gente quiere preguntar ¿A Carlos? ¿A quién le monté? A mí ¿Está de acuerdo Con la monarquía actual? No Yo ser un polígono No por herencia No por sentimiento Pero simplemente Por reflexión Digo por reflexión Marás tú Porque La monarquía Como sistema político Porque sistema político Fundamentalmente Evidentemente Es una Necronía Es una ¿A qué? A esta altura De la historia Otra cosa Que tú me digas Bueno Pero hay países Donde se da monarquía Existió siempre Que no digo Que no Pero En el caso español La monarquía Ha sido fallida En varias ocasiones O sea Cuando llega la república Llega Porque Alfonso XIII Está pringado La dictadura Que es montada Prima de Rivera En general Alfonso XIII Y la costa Seguro hasta aquí Están O sea Que Porque eras tú O sea Que Para mí El régimen Ahora mismo Tenemos este muchacho Felipe Este Bien Pero Yo a la pregunta Digo Y los méritos Que ha hecho Felipe Para que yo considere Que es mi jefe ¿Cuáles son? Porque es un problema Hereditario No 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 me parece Yo soy el militar Pero lo que hizo Juan Carlos Se va saltando Estos nueve palabras Pero lo que hizo Que es que ha dicho Que hizo Felipe Para que usted Para que Él sea su jefe Pero Juan Carlos Y todo Entre comillas El franquismo ¿No? Bueno Juan Carlos Juan Carlos Entre comillas Entre comillas Juan Carlos Lo preparó Franco Porque el padre Juan de Borbó Que le dijo Alfonso XIII Que vivía en la iglesia Y se lo entregó a Franco Con 14 años Para que se educara Esto de abarcarlo Es educar el franquismo Eso es una realidad Cuando Muere Franco Y se produce la transición Pues me va a permitir Que yo haga una relación Que al mayor No debo Pero bueno Yo creo que en España No hubo una transición En España hubo una transacción Pero no es lo mismo Una transición Una transición es Yo te doy Esto A cambio de Esto Eso es Una transición Una transición Es Yo tengo esto Y ahora vas esto Y ahora vas esto Y ahora vas esto Fue una transición ¿En qué consistió La transición? Pues que todo El aparato represor De la dictadura Los policías Los populares Los militares La iglesia Todo eso Se garantizaron La absoluta impunidad Para siempre A cambio De aceptar El nuevo sistema Y la prueba está Que incluso Cuando un tribunal argentino Ha hecho un auto En el que condena A un policía famoso Uno de los policías Torturadores Vini el niño De la De la Brigada Torturada De la central de Madrid Vini el niño Era un torturador Que disfrutaba Torturando Y además Existen personas Que fueron torturadas Por él Y le hicieron Una denuncia Y le llevaron El tema Argentina Y hay un juzgado Que no tiene Pedir la demanda Y se lo hacía Se lo iba Iropañando Y el niño Así Y por padre Ya con 70 años Eso Pero está En el partido En Madrid Y fue Una transición Esa Mi modesta Opinión Eso es lo que yo pienso Y por eso Lo de Juan Carlos De Borbón Está la famosa transición Entonces ¿Qué hace Juan Carlos? Pero Juan Carlos No hace nada Está previsto Todo lo que se tiene que hacer Y el señor Felipe González Lo ha escogido Un alemán Que es Billy Brown Que a su vez Representa Los intereses De Estados Unidos En Europa O sea Felipe González Es cogido Por Billy Brown No sé Si lo sabéis Claro Esa es la realidad Española Quiero decir Que todo Todo el cambio Que ha habido En parte Ha estado trocado Porque a lo mejor Convenía A lo mejor No sé Yo ya Pensar Lo que puede ocurrir Ya demasiado Es pedirme demasiado A ver el tema Por aquí No era La crisis Que no era 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 Tiene el voto de pie Y alto Claro Y espacio Mireia ¿Qué piensas Mirar atrás Y ver todos los sistemas políticos Que ha vivido ¿Cree que hemos evolucionado? Si cambia No 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 ¿Qué piensas Mirar atrás Y ver todos los sistemas políticos Que ha vivido ¿Cree que hemos evolucionado? No No Oye Verás tú Si yo dijera Que no hemos evolucionado Esta es la experiencia Y moda tontería Porque los seres humanos Una de las cosas que hacemos Es que no nos vamos a evolucionar Inevitable ¿No? Porque por ejemplo Vosotros Vosotros Los chavales Chavales de aquí Ahora mismo Pues tenéis un criterio Sobre las cosas Sobre las modas Sobre los comportamientos Que no tienen nada que ver Con lo que yo conocía Cuando tiene vuestra edad O sea que La evolución es inevitable ¿Eh? Otra cosa es Que hay quien Hacer la evolución A llevar de una manera razonable Inteligentemente bien Y hay quien Verás tú Va a conocer los deudas Pero eso ha pasado Toda la vida ¿Eh? Es muy difícil Yo Decirte Que estoy seguro Que la evolución Oye que bien Y con perdón Puta madre De todo De todo ¿Cómo viviste sabiendo? ¿Cómo viviste sabiendo? ¿Cómo viviste sabiendo? Desde que Bueno pues mira Pues mira La detención Yo no sé Que había mi padre Fue en Chipiona El 13 de julio Que había ido a vernos Y él se volvía en el coche Con la luz Saliendo La opción Y luego Yo Cuando volvimos de Chipiona Es que eso no lo he contado Porque no creo que lo merece Pero bueno La que tú preguntas Pues no fui más a nuestra casa Porque las casas De los líderes republicanos Y socialistas Eran asaltadas Periodicamente Por grupos de falamistas Y requetes Que llegaban cosidos Por un alfiler Corazón de Jesús Bien Entonces La casa nuestra Nos dio miedo Y entonces Mis tíos Nos cortaban la serra Nos cedieron un chalé En la calle En la calle En el nervión En el nervión Y entonces La calle En el nervión Tiene el chalé En la acera Que miraba para Seolla En la otra acera No había nada Estaba el campo Y el campo del Sevilla Antiguo Y el campo Subcomité Que estaba al lado Del campo del Sevilla El 10 de un nervión Y allí nos fuimos En el año 36 Claro Mi tío Carlos Con mi madre Iban a ver a mi padre Mi padre no quiso Que fuéramos a la cárcel A ver Y yo lo entendí Perfectamente Ahora lo entiendo Perfectamente Y así estaban las cosas Y lo que pasa Es que Al lado nuestro Tenía otro chalé Mi tío Y mis primas Las contreras Estaban jugando con nosotros Y yo estaba En el jardín Y llegamos Amigos Amigos Con noticias De asesinato Oye Me acuerdo Al contar Lo que había matado Don Blas Don Blas El padre Que era un amigo De mi padre Y Doña Angustia Era la mujer De mi madre Que por cierto No sé si lo sabéis Doña Angustia La mujer de Don Blas Se llamaba Angustia García Parias Era sobrina Del gobernador civil Que nombró Que hay poderados De Pedro Parias Sobrina Cuando le tienen a Don Blas Venanotario Doña Angustia Fue a su tío Gobernador civil Con poder del mundo Y su tío le dijo O este pléctono Lo ha perdido Blasito ¿Sabes? Así que está De modo que Se supo Que le iban a matar Y los hijos De Pedro Parias Nataban por su cuenta Porque aquí Se lo han estado En Sevilla Hubo cuadrillas De particulares Que nataban Por su cuenta En Sevilla ¿Vale? Y algunos Yo sé Los nombres Y de dónde eran Y el negocio Lo tenían Pero eso No tiene sentido Que yo no lo cuento ¿Vale? Así que Y yo estaba Tando a miro Y un día De septiembre A las ocho y media De la tarde Que yo me acuerdo Fíjate Hasta la luz Que había ese día ¿De acuerdo? Mi tío Carlos Me sentó Mi hermano Villa Mi hermana Mercedes A Chile A la otra Y empezamos Tando que mi padre Ha ido a un viaje Que iba a tardar Diez años Porque estaba en Roma Un rollo patatero Y mientras me lo contaba Yo Vi Que en el final De la ventana Del salón Del chalet Estaba detrás Mía Vi dos cajas De cartuncillos De la zapatería Que salían Entre papel De papel De seda Blanco Zapatillas Unas zapatillas negras Dos cajas Todas ahí Y claro Mi familia Era mi madre Mi tío Concha Serra Que era hermana suya Casar con mi hijo Habló hermano Mi padre Fueron dos hermanos Hermosos Casados Con dos hermanas Serra Y cuando yo vi Las zapatillas negras Dije Mi madre Lo ha matado Y me callé Y no hablé de eso Con mi tío Ni con mi madre Hasta en Barcelona Con trece años ¿Vas a preguntar ahí por ahí Querían Por ahí antes Quería a alguien Que la había preguntado Que la había preguntado A ver Elena Esto lo ha dicho ¿Alguna vez pensó en vengarse? ¿Y cómo? Que si alguna vez pensó en vengarse Y si así ¿Cómo? ¿En peorarme? En vengarse A ver Esperar Quizás Porque yo He tenido muchos defectos Pero A mí no la pasa Yo he tenido Que no ha sido mal He sido muy vitalista Es decir Que a mí me gusta Vivir la vida ¿Eh? Y entonces Estar rumiando Cómo te vengas Yo creo que tiene que ser terrible Porque Estarían todo el tiempo A ver cómo Y cómo te van a dar a posible Pues yo no Yo no puedo decir Que estaba deseando Vengarme Que deseara lo peor Para franco Por supuesto Para la iglesia Por supuesto A mí no importa decirlo Y yo me lo juro Y se lo explico ¿Eh? Pero Dios sabe En la red No Porque luego ya En casa Tienes hijos Hay una pregunta Y por aquí Después José Luis Y vamos terminando ¿Vale? Si hay alguna pregunta más Pues vamos a ir Vamos a ir terminando ¿Vale? Dalí y después José Luis ¿Qué expectativas tuvo Durante la transición? Bueno, no No Durante la transición No No Porque pasamos Una cosa Porque yo En esos años Tienes cuenta Que yo era un padre De familia Con cinco hijos Más Que no era una broma Entonces yo La transición Que cogí Ya trabajando En un puesto importante Pues ya la delegado Con poder estar Absoluto Primero Darcía En Andalucía Y Extremadura Yo tenía mucho trabajo Tenía muchos vendedores En fin En un trabajo En la dirección de venta Es Es paulera ¿No? Y Me alegré Naturalmente De la transición Pero no me hice ilusión No me hice ilusión Porque yo pensaba Y sigo pensando Que lo que mandaban Durante la dictadura Antes de la dictadura Solo que sigo mandando Después de la dictadura No sé si me explico Bien eso Porque en el fondo Esa es la realidad Es decir Cuando en Inglaterra En los Estados Unidos Se habla del presidente El fulano El Trump Es impresentable Yo cuando me dicen Pues no Pero ese tío Pueda hacer De Dios Pero si los Estados Unidos Sigan dando La banca Morgan Si me han dicho Que Trump Va a cambiar Va a hacer Hará lo que le dejen hacer Lo que de verdad Tiene el poder real ¿Me explico? Y claro A mi me cogió En un engranaje económico Y digamos Personal Profesional Y para mi Conto poco Fíjate Me alegre Pero Porque he sido ya Muy escéptico Sobre como van las cosas En nuestro país Por razones obvias Por lo vivido ¿Tú iba a preguntar algo? ¿Qué pensaba usted Sobre la segunda guerra mundial? Ah Bueno La segunda guerra mundial Fui a Lealófilo Todo el tiempo Yo me acuerdo La segunda guerra mundial La seguí muy bien Viviendo ya en Barcelona Porque Alemania Invalde Polonia El 1 de septiembre del 39 Y yo Toda la noche Con mi tío Carlos En Barcelona Oía Radio Londres Que tenía una emisión En castellano Y oí una marcha de la guerra Por la de Londres Porque los periodistas de aquí Mentían como bella Por ejemplo La derrota de la alemana En el estadio liderado Que marcó El hundimiento alemán Fue el estadio liderado Eso se supo oficialmente aquí Tres meses después O sea La noticia no fue inmediata ¿No? Había noticias raras Y yo Y a Radio Londres Y me enterábamos O sea Yo seguí la guerra mundial La segunda Porque teníamos la esperanza Todos Los hijos de los asesinados En fin Todos los que habíamos sido Bueno Dañados por la dictadura Teníamos la esperanza La ilusión De que al terminar la guerra mundial A Franco lo iba a mitad de media Porque a Franco Lo puso Jorge Mussolini Tuvo la religión Cóndor Etcétera Etcétera Se ha sabido Que cuando Franco se reúne En el Daya En una entrevista famosa Que hasta el salario Mucha vez Franco Por cierto Franco siendo militar Va con un burrito cuartelero Pues resulta que son La ordenanza militar Está prohibido Pero como le han dictado Pues No porque tú no puedes ir Y yo si no sabes Cartillería Y yo estoy de militar Tú no puedes ir Un burrito maravilloso ¿Me explico? Bueno Pues se ha sabido Que porque Franco No entra a la guerra En la de Alemania Siempre decía Durante la época Del franquismo Franco había sido Muy listo Y no Hace poco se ha sabido Que la barra inglesa En Madrid Estuvo saltando Pastaranza A una serie De altos mandos Militares Cercanos A otros de ellos Para que nos convenciera Que no sea la verdad Y eso se ha sabido Este año Y eso se lo comenté A ellos Así lo seguís Seguirá Y es con la esperanza Y no se puede Nos llamamos Pues nada Yo creo que Después de esta Interesante Y larga hora y media Que hemos estado juntos Y hay una A la vez Bueno Daros las gracias Que os habéis portado Estupendamente Entiendo que hace calor Que ha sido una Orgenía Pero Creo que habéis tenido Un comportamiento estupendo Espero que hayáis aprovechado Ya mañana En clase Comentaremos Todo este tiempo Y bueno Solamente Pediros una cosa ¿Vale? Que quedan 5 o 10 minutillos Yo necesito Que se queden aquí 5 o 6 personas Hasta que me ayude Ya pone de nuevo Bien la biblioteca Y también Os salid al patio Sin hacer ruido Y hasta que no toque No sale nadie ¿Vale? Perdón Yo no sé si él quiere Despedirse ¿Vale? Perdón un momento Si se quiere despedir O ya le pones algo ¿Vale? Y un segundo Un segundo Y ya con eso nos vamos Yo únicamente Únicamente Elena Lo que he sentido hoy aquí Es que Que hasta cierto punto Merece la pena Hablar con vosotros Si Se han notado Que estáis todos en el mundo Os interesan las cosas Pero lo importante Lo importante Es no perder nunca La curiosidad Eso es importante Muchas gracias a todos Muchas gracias Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos